Sí, pero esto fue otro día. Sí, pero es verdad que tu madre la amenazaba de vosotras para que nunca dijera nada. Cuando subimos a la habitación, estamos yendo para la habitación, y Marina le dijo a mi madre en el pasillo, y luego nos dijera a nosotras que si contábamos algo, él nos mataría. Y cuando ya estábamos acostadas para ir a dormir, mi madre nos lo dijo y nos dijo que no va a caer en mi madre. Pregunta bien. ¿Se ha amenazado con algún tipo de armo? Sí, nos apuntó en la cabeza con una pistola. ¿Y tu madre? No, yo también. ¿Alguna vez ha pegado a tu madre? ¿A mí pocas veces? Bueno, pero si te interacciona esto, ¿por qué no contáis en carajo? Sí, y una vez me amenazó con un cuchillo en la gana. ¡Gracias! ¡Gracias!